Triste no estés, aunque acabemos, porque la vida sigue siempre su rumbo. Confórmate con lo que hemos disfrutado. No es necesario limpiar el puente que cruzamos. Deja ir el tiempo pasar, yo recordaré tu cuerpo junto a mí. Y oiré las gotas de agua que rebaban el jardín. Y creeré que aún me amas tiernamente una vez más. Solo estaré, tú tendrás otro, pero estaré aquí esperando que me necesites. No digas nada sobre mañana o sobre nunca. Pues tiempo habrá para estar triste cuando te vayas. Te dejaré ir el tiempo pasar. Yo recordaré tu cuerpo junto al mío. Y oiré las gotas de agua que rebaban tu jardín. Y creeré que aún me amas tiernamente una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más.